Kürtliska se proponía a aniquilar un pueblo. Aquello era realmente una fábrica de la muerte. No había voluntad de llevar a los criminales nazis ante la justicia. Los Kürtlisker creían en la acción. Debíamos actuar. En Alemania se conspiró para matarlos. Nada, nada en el mundo podía detenernos. Cazadores de nazis. Kürtliska. 21 de febrero de 1971. Colonia, República Federal de Alemania. Los activistas políticos Serge y Viat de Klarsfeld vigilan un edificio de apartamentos de un tranquilo vecindario. Ahí vive el criminal de guerra nazi, Kürtliska. El trabajo de Liska era detener y deportar a los judíos al este. Ese era el gran eufemismo nazi, para la exterminación de personas en campos, como el de Auschwitz. En Alemania, una laguna jurídica protegía a los nazis como Liska. Pero los Klarsfeld trataron de cambiar la ley para que Liska pagara por sus crímenes. La mayoría de los criminales nazis que se ocuparon de la deportación de judíos vivían en Alemania, bajo sus propios nombres. Estábamos indignados porque aquellos criminales se habían convertido en jueces, hombres de negocios y altos funcionarios. Querían que los alemanes se dieran cuenta de que entre ellos vivía un terrible criminal nazi. Los Klarsfeld, marido y mujer, salieron de su hogar en París para perseguir a este criminal de guerra. Beate pidió información a Colonia. No tuvo problemas en conseguir la elección de Kürtliska. Kürtliska, su número y su dirección, Berger Gladbach-Strasse, fue muy sencillo. Para Serge no se trataba solo de política. Era un judío francés que había perdido a su familia en el holocausto. Lo vimos acudir cada día a su trabajo de contable. Era un hombre de negocios. Pero hacía 30 años, Lishka tenía un trabajo muy diferente. Como jefe de la Gestapo en París, fue responsable del asesinato de 33.000 judíos. Fue enviado a París al Departamento de Asuntos Judíos. Eso no quería decir, precisamente, que fuese a ayudar a los judíos. Tenía que matarlos. Kürtliska organizó la detención de los judíos de Francia y su deportación a Auschwitz. Ese era su trabajo. Debía aniquilar a un pueblo entero. Después de la guerra, Lishka cayó en manos de las autoridades checas, que lo pusieron en libertad en 1950. Regresó a Alemania y vivió tranquilamente con su familia. Tenía una vida normal. Se convirtió en un próspero hombre de negocios. Es increíble que alguien pase de exterminar personas a vivir como la clase media alta. Pero así ocurrió. Hacía poco que Lishka había prosperado. Se convirtió en un ejecutivo en una compañía exportadora de cereales de colonia. Enviaba cereales, igual que antes hacía con los judíos. Organizaba los paquetes de cereales, igual que a los judíos. Los Clarsfeld volvieron a la calle de Lishka con una cámara. Querían que grabase unas imágenes. Los Clarsfeld descubrieron que Lishka iba caminando hasta que cogía un tramvía. Era su rutina diaria para acudir a su oficina en colonia. Lishka no se escondía bajo las piedras. Vivía sin ocultarse. De repente vimos a un hombre muy alto. Llevaba un abrigo negro y una carpeta. Estaba fumándose un cigarrillo. E inmediatamente, Serge dijo que era él. Que era Kurt Lishka. No tenía ninguna duda. Fue el comienzo de un dramático juego de persecuciones que duró casi nueve años. Firmábamos a Lishka cuando salía de su apartamento. Lo empecé a filmar desde un ángulo para mantenerlo en el objetivo todo el tiempo posible. Yo le seguía. Miraba a su lado. Pero Lishka echó a correr. Y yo empecé a correr también. Con el ojo izquierdo puesto en la calle y el derecho en el visor. Tratando de enfocar. No queríamos hacerle ningún daño, pero él debió de creer que sí. Escondía la cara tras el maletín. En la película se ve claramente que corría y miraba hacia mí. Los Klaffel se convirtieron en su peor pesadilla. En este famoso reportaje se ve que el jefe de la Gestapo huía como una ardilla perseguida por un perro. Para mí estaba claro que era un criminal. Se notaba por la forma de comportarse. Temía enfrentarse a la verdad. Y la verdad era realmente lo que le perseguía. No eran los Klaffels, sino sus crímenes. Estuvimos filmando hasta que subió al tranvía. Conseguimos buen material de un criminal nazi que salía corriendo por las calles de Colonia. Los Klaffels confiaban en que el reportaje sobre Lishka les ayudaría a cambiar la opinión pública. Cazar criminales nazis era su meta. Serge era muy listo. Un abogado joven y eficiente. Beate había trabajado de au pair y razonaba muy bien. Serge le abrió los ojos a Beate sobre la verdad de la guerra. Beate comprendió que, como alemana, tenía una misión que cumplir. Su destino, junto a Serge, era forzar a Alemania a revisar su pasado. Desde entonces, su vida se convirtió en una larga campaña contra la injusticia. Pero tuvieron que enfrentarse a grandes obstáculos, especialmente en Alemania. En aquel tiempo, dentro del aparato legal del Estado alemán, había mucha gente que no quería cazar nazis. Ya sea porque querían ocultar su pasado, o porque tenían a algún conocido. En 1950, Kurt Lishka era un convicto de crímenes de guerra, no en Alemania, pero sí en Francia. Sorprendentemente, mientras estuviera en Alemania, permanecería seguro. La gente como Lishka podía seguir libre. No existía ningún tratado de extradición entre franceses y alemanes para juzgar criminales en Francia. Los Klarsfeld pretendían que Alemania adoptara una nueva ley y que castigara a los criminales de guerra como Lishka. Por eso, entregaron su película a los medios. Se emitió en muchas cadenas de televisión de Alemania y de otros países occidentales. Pero la indignación pública que esperaban no se produjo. No pasó nada, solo silencio, pero tenían que reaccionar. Frustrados por la respuesta del gobierno, los Klarsfeld decidieron actuar. Los Klarsfeld concluyeron que solo podía hacerse una cosa. Y no era precisamente escribir cartas al Parlamento, sino pasar a la acción directa. Después de todo, eran los años 60 y querían atención. Decidimos que lo más eficaz sería raptarlo para llevarlo a Francia. Querían llevarlo a Francia para que las autoridades francesas se ocuparan de él. La idea de raptar a un exjefe de la Gestapo era sensacional. Nadie más se habría atrevido. Realmente era fantástico. Pero para llevar a cabo su plan, necesitaban ayuda. Eli era un fotógrafo cuya madre había muerto en Auschwitz. Marco era un amigo de la universidad. Y David, un médico cuya destreza como judoka podría serles de utilidad. Les explicamos el caso y les preguntamos si querían unirse a nosotros. Respondieron que sí. Ninguno estaba preparado emocional o físicamente. Yo creo que fue la personalidad de Seth, fuerte y convincente, lo que les llevó a unirse a él. Viate instruyó a sus nuevos compañeros en la rutina diaria de Lisca. Ella había pasado varios días espiándolo en Colonia. Se marchaba a su oficina por la mañana y volvía a comer a mediodía. Después regresaba al trabajo. Sabíamos que no iba a ser sencillo. Y sabíamos que si teníamos éxito, tendríamos que llevarlo al ministerio de la policía en París. Pero, aunque no tuviéramos éxito, quizás serviría para movilizar la opinión pública de Alemania. El equipo partió hacia Colonia. Ensayaron el secuestro y arreglaron los últimos y pequeños detalles. Pero se encontraron con una dificultad. El coche que habían reservado para alquilar no estaba disponible. Querían alquilar un coche. Les habían reservado uno de cuatro puertas, pero cuando fueron a recogerlo, les dieron otro de dos. Un coche de dos puertas es terrible para esconder a una persona. Especialmente si era tan alta como Lisca. No había forma de meterlo ahí. Fue el primer síntoma de los futuros problemas. 22 de marzo de 1971. El día del secuestro, el equipo ocupó sus posiciones. Yo fui voluntario en el ejército israelí en el año 67, así que no tenía miedo de entrar en acción. El plan era meter a Lisca en el maletero y luego, en las afueras de Colonia, pasarlo a otro coche alquilado. De ese modo, sería casi imposible que los descubrieran en el viaje hacia Francia. Y decidieron que había llegado el momento de raptar. Tenían un plan. Lo que no tenían, eran personas suficientes para llevarlo a cabo. Alguien tenía que golpear con fuerza a Lisca en la cabeza. No eran precisamente secuestradores profesionales. En el momento crítico, Eli perdió los nervios y se quedó paralizado. No creo que quisieran volver a Francia diciendo... ...no tuvimos el valor suficiente para llevar a cabo el plan. Pero quizás su fallo les dio ánimos para futuros intentos. Serge reunió a su gente en un café cercano. Les recordó que se proponían capturar a Kurliska y a cientos de nazis como él para llevarlos ante la justicia. Lo mismo pasaba con los demás criminales nazis que habían actuado en Francia. Y nosotros queríamos cambiar esa situación. Serge seguía oyendo los gritos y los llantos de los niños que padecieron aquellos terribles arrestos. Y después un viaje inhumano a Auschwitz. Para acabar en la cámara de gas. Y Lisca, antes que ningún otro, era el mayor responsable de aquellos crímenes en Francia. En mayo de 1942, Lisca decretó que todos los judíos debían llevar la estrella amarilla de David. Dos meses después ordenó el mayor arresto en masa de la historia de Francia. Miles de judíos fueron detenidos durante la gran regada del velódromo de invierno. El 16 de julio de 1942, se calcula que fueron cerca de 30.000 judíos y entre ellos 4.000 niños. Más de la mitad de las personas detenidas murieron en Auschwitz. Si no fuera porque no nos detuvieron ese fatídico día, nunca habría celebrado mi 30 cumpleaños. Simon Gerukin pudo salvarse gracias a la rápida actuación de sus padres. Mi madre supo que iba a ocurrir algo horrible, así que nos llevó a casa de una vecina y le suplicó que nos dejara pasar la noche allí. Me acuerdo todavía de verla llorar ante aquella mujer a la que apenas conocíamos. Nos dijeron que nos llevarían con unos agricultores, que ellos no debían saber que éramos judíos y que nos hiciéramos pasar por católicos. Ya fuera de la casa, vi a mis padres por última vez. No los volví a ver nunca más. A menudo siento como si también a mí me hubieran detenido. Y comparto el dolor de todos aquellos que fueron apresados y que desaparecieron. Serge estaba decidido a que el asesino nazi pagase por sus crímenes. A las 12 y 45 de la tarde, estaba dirigiendo un segundo intento de secuestro. Fueron a buscar a la calle a aquel hombre tan alto. Nos acercamos a él. Uno le cogió por un brazo y por la mano. El otro le cogió la otra mano. Se quedó sorprendido. De pronto dos hombres surgieron de la nada y le cogieron. Pensaba mucho y resultó muy difícil arrastrarlo. Además empezó a gritar, ¡Hilfe! ¡Hilfe! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Aquellos hombres le golpearon y Linska cayó al suelo. Pero no estaba inconsciente, solo algo aturdido. Al ser golpeado, Linska cayó al suelo gritando. Luego trataron de meterlo en el coche y entonces las cosas empezaron a salir mal. Un policía los vio en ese momento. Corrimos hacia el coche para escapar del policía. Linska gritaba que quería su sombrero. Eso era todo lo que parecía importarle. Daba la impresión de que todo era una falsa. Salimos hacia Francia, pero Beate se quedó allí porque estaba al otro lado de la calle. Sabíamos que estaba bien y volvería por sí misma sin problemas. No creo que pensaran que íbamos a cruzar la frontera con Linska en el maletero. Pero iba a ser un caso embarazoso para las autoridades. Los Klarsfeld no tenían a su hombre, pero confiaban en que su fallido secuestro saliera en los periódicos. Para su disgusto, al día siguiente apenas se habló del tema. Solo hubo un pequeño artículo sobre un hombre que fue asaltado. Beate llamó a los periódicos diciendo que era una vecina de Linska y se mostró muy indignada. ¿Cómo era posible que no escribiera nada sobre el pobre señor Linska? Aquel hombre tan respetable había sido atacado y tirado al suelo por unos extranjeros. Les dije que los culpables eran judíos franceses y que habían intentado secuestrar al antiguo jefe de la Gestapo en Francia. Al día siguiente hubo muchos más titulares y la policía se vio obligada a decir que hubo un intento de secuestro. Beate decidió dar un paso más hacia adelante. Volvió a Colonia y se hizo responsable del intento de secuestro. La policía fue a verla y ella se identificó como uno de los secuestradores. Beate dijo que yo había organizado el intento de secuestro porque Alemania no quería ratificar el tratado entre Francia y Alemania y advirtió que Kurt Linska era solo nuestra primera intentona. La policía no quiso arrestarla. Se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando, de que era una forma de manipular a la policía. Si Alemania no encerraba a aquel asesino en masa, entonces Beate sacrificaría su propia libertad. 31 de marzo de 1971. Beate Clarsfeld estaba de vuelta en Colonia. Quería forzar a las autoridades a que tomaran medidas contra el antiguo jefe de la Gestapo. Ellos afirmaban que Linska había sido el jefe del departamento de París, pero debían demostrar sus delitos. Se necesitaban papeles con su nombre. Parte de la documentación sobre los judíos permaneció en Francia cuando los alemanes se retiraron. Teníamos un expediente muy sólido contra Linska. Leyeron la documentación del periodo de la deportación y comprobaron que su nombre aparecía en todos los telegramas de Eichmann. Era un burócrata asesino. Mis padres trataron de pasar a la zona no ocupada, la llamada zona libre, pero fueron detenidos en la frontera y los enviaron inmediatamente a Auschwitz. Allí fueron gaseados en septiembre, un mes y medio después de que nos separamos. Eran muy jóvenes, apenas tenían 40 años. No quiero pensar en lo que sufrieron. Me duele mucho imaginar aquello. Les resultaba intolerante que criminales como aquellos no tuvieran el castigo que merecían. Kurt Linska debía de ser llevado ante la justicia. 1 de abril de 1971, apoyada por supervivientes del holocausto Viate entregó el expediente de Linska al fiscal de Colonia. Nos reunimos con el fiscal del caso Linska y el abogado recogió los documentos. Dije que habíamos intentado secuestrarle, pero que no tuvimos éxito. Sin embargo, le entregamos su expediente. Viate le había presentado deliberadamente un dilema al fiscal. Si detenía a Viate se organizaría una movilización entre las víctimas de los nazis. Y si no la detenía, quedaría demostrado que la justicia alemana no podía detener a los que actuaban ilegalmente, como ocurría también con los criminales nazis. Lo mejor que podía pasarles a los Clarfels era que Linska continuara con su vida normal y que Viate fuera a la cárcel. Las autoridades tomaron medidas. No detuvieron a Linska, sino a Viate Clarfels. Viate pasó dos semanas en la prisión de Ausendorf. Mereció la pena para los Clarfels. Pusieron a las autoridades en una situación comprometida. Una mujer estaba en la cárcel y un criminal nazi andaba suelto. Viate y yo estábamos decididos a presionar al parlamento alemán para que promulgara una ley y juzgara a esos criminales. Pero Serge sabía que avergonzar a los políticos no era suficiente. Algunos hombres muy poderosos se oponían a que se aprobase una ley para juzgar a criminales nazis en Alemania. En Alemania no existía la voluntad de perseguir y detener a los criminales como Linska para llevarlos a juicio. En realidad, nadie lo deseaba. La injusticia del encarcelamiento de Viate movilizó a mucha gente. Se publicaron extensos artículos en todos los periódicos de Francia. Serge organizó protestas masivas por la ciudad para liberar a Viate. Sin ningún otro poder que el de su propio coraje, resulta sorprendente que encontraran la manera de utilizar la prensa para reafirmar su posición moral. Al final, las autoridades cedieron ante la presión pública y liberaron a Viate. Los Clarsfeld subieron la apuesta inicial y dramatizaron las injusticias. Pero cuanto más se esforzaban los Clarsfeld por llevar nazis ante la justicia, más peligros corrían, ya que muchos trataban de impedirlo. Llegó a su apartamento, lo que parecía ser una caja de bombones enviada por un admirador. La mandaba alguien llamado Siegel, un hombre judío, pero si prestabas atención, las iniciales del nombre y el apellido eran SS. Serge empezó a sospechar. Serge abrió cuidadosamente el papel y dentro había una caja de bombones, pero en el envoltorio había una especie de granos negros. Por suerte, Viate y los niños estaban fuera. Les enviaron una caja de bombones que en realidad era una bomba. Entonces llevé el paquete a la policía. Lo metió en una bolsa de plástico y lo llevó a la comisaría. Un amigo le preguntó qué había dentro y Serge le contestó que una bomba. La policía examinó la caja y le dijo que tenía suerte de seguir con vida. Contenía 300 gramos de dinamita y medio kilo de clavos. Tal cantidad de explosivos habrían destruido completamente el piso. Los Klaasfeld tuvieron mucha suerte. La extrema derecha alemana conspiró contra nosotros para matarnos. Desde el principio habían arriesgado sus vidas voluntariamente. Nos tomábamos en serio las amenazas pero no dejamos que nos detuvieran. Mayo de 1973. Embarazada de siete meses y apoyada por supervivientes de Auschwitz, Biate se dirigió a la oficina de Liska al frente de una manifestación. No tenía miedo. Nunca lo tuvo. Liska, acorralado por los que le acosaban, mostró el auténtico rostro de la Gestapo. Estaba asustado. Cogió una pistola y arrinconó a un manifestante contra la pared. ¿Que se odiaba a los Klaasfeld? Sin duda le es temía. Se comportaba así porque tenía miedo al castigo. Poco a poco con nuestras manifestaciones fuimos presionando a la sociedad alemana. Los Klaasfeld son buenos manipuladores. Saben cómo dar una buena imagen al público. Querían que Alemania se ocupara de Liska. Esa era nuestra estrategia. Serge era hijo del holocausto. Creo que tenía ocho años cuando se llevaron a su padre. Fue en septiembre de 1943. La Gestapo irrumpió en casa de Serge. Tanto él como su hermana y su madre se escondieron en el compartimento secreto de un armario. Empezaron a buscarnos por todas partes. Un alemán abrió la puerta del armario en donde nos habíamos escondido y apartó los vestidos. Fue un momento terrible. Movió la ropa pero no tocó las maderas. Por la mañana cuando se fueron los alemanes pudimos escapar. El joven Serge no sabía lo que le había ocurrido a su padre. Llamamos al fiscal alemán y le dijimos que si no hacía nada para que juzgasen a esos criminales algún día alguien mataría a Liska. Pero a pesar de la presión los legisladores alemanes no hicieron nada. En diciembre de 1973 tres años después de que se iniciara la cacería Serge no pudo esperar más y decidió tomarse la justicia por su mano. Serge estaba decidido así que viajó solo a Colonia con una pistola. Nadie se tomaría en serio las amenazas de muerte contra los criminales nazis hasta que se demostrara que eran reales. Si Serge no conseguía la ayuda judicial tendría que administrar la justicia por sí mismo. Esperé a que Liska saliera de su oficina para ir a su coche y cuando estuvo lo suficientemente cerca aparecí yo por sorpresa con la pistola. Serge le apuntó a la cabeza con la pistola. Liska empezó a gritar aterrorizado. Le puse la pistola en la cabeza. Liska le miraba con pavor. Seguramente pensó que iba a matarlo. Al igual que sus víctimas hacía 30 años Liska fue forzado a ver la muerte de cerca. Una de sus víctimas había sido el padre de Serge Arno Klarsfeld. Como miles de judíos franceses Arno fue deportado siguiendo las órdenes del jefe de la Gestapo. fue enviado a Auschwitz y permaneció allí hasta agosto de 1944 después le asesinaron. Liska era el único responsable de la muerte de judíos franceses que seguía vivo y si nadie lo castigaba Serge se encargaría de hacerlo. Me decía a mí mismo que yo no había sobrevivido para nada. Liska creyó que iba a morir. Decidí no matarle porque sería un acto desesperado. No disparé. Me reí de él y en cuanto pudo se marchó corriendo. Ponerle un revólver entre los ojos a Kurt Liska fue un ajusticiamiento simbólico. Era una forma de decirle que lo que buscaban era sencillamente justicia no venganza. ser un volvió a París y telefoneamos enseguida a los fiscales alemanes. Les habíamos demostrado que si queríamos matar a esos criminales lo haríamos y eso era exactamente lo que iba a pasar si no cumplían con su deber. Finalmente después de mucha presión por parte de los Klarsfeld acabaron aprobando la ley. La ley fue aprobada. Eso fue en enero de 1975. Cinco años después de que iniciaran su campaña se promulgó la ley. Se la llamó la ley Klarsfeld en reconocimiento de sus incansables esfuerzos. Pero su lucha estaba lejos de haber acabado. Liska y otros criminales nazis todavía tenían que ser juzgados. dirigimos una guerra contra criminales nazis. Los Klarsfeld encontraron el modo de explotar su ingenio y su valor. No tenían miedo de lo que pudiera ocurrirles si trataban de conseguir sus propósitos. Julio de 1978. dos años después de que se aprobara la ley Klarsfeld la policía alemana detuvo a Kurliska por el asesinato de 33.000 judíos franceses. Lo más importante es que el hombre al que nos habíamos enfrentado no creyó nunca que un día sería juzgado. Pero al fin fue posible juzgarlo en Colonia. Fue un alivio en ese momento estábamos muy felices. Pero muchas personas que apoyaban a los nazis se rebelaron contra los Klarsfeld. Una noche oímos una gran explosión y Beate me dijo que había estallado nuestro coche. Colocaron una bomba en el coche de los Klarsfeld. Estaba en el garaje del edificio donde vivían. Las investigaciones posteriores demostraron que la bomba debía haber explotado cuando Serge llevara a su hija al colegio. Esto dice mucho del valor de los Klarsfeld que no se amedrentaron. Si dejásemos que el miedo nos paralizase nunca podríamos hacer nada. El 23 de octubre de 1979 comenzó el juicio contra Kurt Liska. Aunque Liska fue llevado a juicio los Klarsfeld no habían concluido su misión. Decidieron que la mejor manera de influir en la opinión alemana era dar a conocer la gravedad de los crímenes y para ello contaban con la ayuda de muchos supervivientes que acudieron con sus antiguos uniformes. También fueron juzgados por crímenes de guerra el adjunto de Liska Ernst Heirigson y Herbert Hagen que fue un alto jefe de las SS durante la guerra contra Francia. Los tres acusados entraron en la sala y los situaron en un lugar protegido Parecían tres hombres de negocios totalmente normales sus caras parecían decir pero ¿qué nos están haciendo? ¿de qué va todo esto? Nosotros no somos criminales febrero de 1980 justo antes del veredicto los Klarsfeld organizaron un número final trajeron a 500 judíos en un tren charter especial desde Francia eran los mismos trenes de ganado que partieron hacia el este pasando por Alemania hasta los campos de exterminio aquello causó un fuerte impacto los judíos franceses venían a Alemania para presenciar el juicio hubo una gran manifestación por las calles de Colonia los jóvenes gritaban Lisca asesino Hagen asesino los judíos franceses que se habían sentido impotentes se dieron cuenta de que ahora formaban un pueblo nueve años después de que los Klarsfeld empezaron a seguir a Kurliska los tres acusados fueron declarados culpables detener a esos asesinos fue un hecho muy importante para los de mi generación era un gran acontecimiento aunque doloroso en parte pero se hizo justicia en varios sentidos de no haber sido por los Klarsfeld muchas personas no se habrían dado cuenta de que la solución final también fue aplicada en Francia Lisca fue sentenciado a diez años de cárcel sin embargo sólo cumplió cinco fue puesto en libertad a mediados de los ochenta alegando mala salud murió en una residencia el juicio de Lisca representaba para nosotros el juicio de todos los que vivieron impunemente en Alemania durante más de treinta años acabaron siendo sentenciados por una nueva Alemania nuestro trabajo les obligó a hacer algo que no deseaban la dedicación de este matrimonio es admirable estuvieron unidos en una enorme responsabilidad que podía haberles costado la vida los crímenes no se olvidan y al final esos criminales fueron juzgados por sus acciones por sus acciones de las Gracias por ver el video.